Es que Pedro Sola, de veras, no sale de una para meterse a otra, ¿no? O sea, lo de la mayonesa, no lo olvidaremos jamás. A mí ya se me olvidó. Yo creo que cuando se nos muera Pedrito, le vamos a aventar al ataúd mayonesas. Y luego lo de la cerveza, ¿te acuerdas que hizo cara de fuchi con el comercial? Y que también lo regañaron. Pues resulta que en un programa, cuando estaba ahora, que tampoco estaba Pati Chapoy, ¿no? Ajá. Estaban en la mesa y empiezan a hablar sobre vinos y no sé qué. Empieza Linette a hablar de Linette. Linette, ajá. Y entonces, pues, Linette así como muy fifí, ¿no? Sí, muy conocedora. Muy conocedora. Y entonces, Pedro Sola no sabía que la toma estaba abierta, sino que la cámara estaba captando toda la mesa, que no estaba enfocada ni en Daniel ni en Linette, sino estaban enfocados en todos. Y entonces se ve cuando voltea con Mónica Castañeda y le dice, ¡Qué mamona! ¡Qué mamona! Como que lo dijo cuando léeme los labios. ¡Ah, mamona! ¡Ah, qué mamona! ¡Qué mamona! Refiriéndose a Linette. Entonces, bueno, este video ha circulado por todas las redes este fin de semana y todo mundo se ha reído porque honestamente es muy gracioso, Pedro Sola. Fue muy gracioso el momento, la verdad. Sí, sí, sí. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que Pedro no tiene miedo de decirle las cosas. O sea, no es que realmente no le va a decir frente a frente lo que piensa. O sea, Pedro se avienta unas en el ventaneado que dice, no, 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 es genial el señor. A mí me dio mucha risa, honestamente me dio mucha risa. Yo creo que a Linette también le debe dar risa. Sí, 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 sí. O sea, es el tío Pedrito. Y la que se moría de risa es Mónica, ¿no? Sí. Aparte es el tío Pedrito que tiene una gracia natural, ¿no? Para decir las cosas. Muy espontáneo, ¿no? Sí. Como que lo que piensa lo dice. Por eso es la estrella que es y por eso las nuevas generaciones lo aman. Por orgánico, ¿no? Gracias. Por honesto. Entonces, súper bien, Pedrito. Tú muy bien. Si es mamona, pues dilo. Como decía la güereja, no sea mamona. Esa muñeca, se ama muñeca. Se ama muñeca. Ay, no, estuvo divertido, estuvo chistoso. Dice Diana Campos, esa es la bronca también, que Mayrin no cambia de aspecto nunca. Ajá. A mí se me hace muy gracioso el señor y me gusta que no tenga pelos en la lengua, dice Vicky Agus, ok. Pobre perrito cola, es un simple, dice Magdalena Pedritos, hola. Tere Mesa dice, los adoro, es un excelente programa, muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Dice, también recordamos a Pedro cuando pasó lo de la mosca, nos dice Luis Enrique, que se tragó una mosca, ¿no? De Panteón. ¿Por qué de Panteón? La posa eso dijo él. ¡Es de Panteón! Pues porque ya se están muriendo. Es que cuando estás en vivo ocurren cosas como la que nos pasó el viernes. ¿Qué pasó el viernes? Que te la voy a recordar, producción. Ah, bueno, ya me la recordaron todo el día. Que pisaste a Tomás. Tomás, quienes se perdieron el programa del viernes, vieron mi cara de susto, que estaba yo entrado en que empecé en el desamor y que no sé qué, y que tú las traes, y que de repente se oye el llanto de Tomás, y yo así, ¿de qué pasó? Y nada que el producer lo había pisado por error, obviamente. Pero, pero a ver, ¿quién invadió el espacio de quién? Yo estaba aquí sentadito. No, Tomás puede andar por donde leí la regalada gana. Y yo...